Uno de los grandes ciclistas de la última década, hasta hoy ha ganado 4 tours de Francia, tiene 60 victorias como profesional, y es de los pocos que ha podido ganar 2 grandes en un año. Hoy la historia de Chris Froome. Christopher Cliffroome nació en Nairobi, Kenia, el 20 de mayo de 1985. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los grandes dominadores de la última década en el hermoso deporte del ciclismo. Se ha destacado por ser muy inteligente para manejar las carreras. El ciclista ha nacido en Nairobi, Kenia, de padres originarios de la ciudad de Brinton. Su padre organizaba safaris y su madre era una terapeuta. Así que así se dieron las cosas, un niño blanco naciendo en África, que vendría a ser después una de las grandes figuras del ciclismo mundial. En Kenia comenzó a practicar el ciclismo, pero esta vez en la modalidad de mountain bike. A los 16 años, se fue a vivir con su familia a Johannesburgo, Sudáfrica, donde comenzó a practicar el ciclismo de ruta. En el año 2006 y en el 2007 representó a Kenia en los campeonatos del mundo Sud-23. En su adolescencia, mientras se encontraba en Sudáfrica, estudiaba economías, pero él deseaba en su interior un camino distinto. En el 2008, adoptó la nacionalidad británica. Contrario a lo que muchos pensábamos, Chris Froome se convirtió en profesional, entre comillas, a la tardía edad de 22 años. Pues si lo comparamos con Egan Bernal, que a los 22 años consiguió su primer Tour de Francia, es muy tarde para iniciar. Pero Froome demostraría que estaría para grandes cosas. Allí hizo parte del equipo Connie Caminolta. En el 2008, firmó con el Team Bar Lower. En su segunda agenda como profesional, participó en el Tour de Francia del 2008, donde terminó en el puesto número 84 y en el puesto 11 de la clasificación de corredores jóvenes. Un año después, en el 2009, sería su primer Giro de Italia, terminando en el puesto 36 de la general. Ya para ese año del 2009, había sido seleccionado en el equipo del Reino Unido para los campeonatos del mundo. Todo sucedió una vez se nacionalizó británico. Chris Froome, después de que llegó al World Tour, empezó a escalar. Pues no llegó sobresaliendo, pero poco a poco, en cada competición que asistía, iba mejorando su puesto. Todo cambiaría en el 2010, cuando fichó por el equipo británico, Sky. Aquel equipo, con tanto dinero para invertir, se estaba preparando para grandes cosas en el World Tour. Y digo que todo cambiaría porque el Sky se acopló a Chris Froome y Chris Froome al Sky. Los dos hicieron una gran amalgama. En el primer Giro, en el que asistió con el Sky, Chris Froome resultó enfermo. Para colmo de males, fue expulsado de la carrera por subir el Montirolo, supuestamente agarrado de un coche. Ya vendría el año 2011. A medida de que van pasando los años, se va notando el ascenso en el estado físico del ciclista británico. Aunque en un principio del año no fue lo mejor, pues fue diagnosticado con una enfermedad, también conocida como la esquistosomiasis. La cual es una enfermedad parasitaria producida por gusanos, que es relativamente común en países en África. Aunque su tasa de mortalidad baja es muy peligrosa. En ese año 2011, acudió a la Vuelta Ciclista a España, como gregario de su compatriota, Bradley Wiggins. Sin embargo, su contrarreloj, además de su saber en la alta montaña y haber ganado una victoria de etapa, quedó en el puesto número 2 de la clasificación general individual. Luego de su compatriota Wiggins, y solo superado por el ganador, Juanjo Cobo. Era la primera vez que Chris Froome se subía al podio de la clasificación general de una de las grandes vueltas. Sin embargo, adelantándome un poco a la historia, 8 años más tarde, en junio del 2019, fue declarado como ganador de aquella Vuelta a España de la edición 2011. Tras encontrar que Cobo fue desposeído del título debido a anomalías en su pasaporte biológico. Chris Froome, en ese 2011, no sabía que esa iba a ser su primera vuelta, aunque no de la mejor forma, por supuesto. En el 2011 se consolidó como gregario de Wiggins, en el Tour de Francia. Claro, él siempre supo esperar detrás de Wiggins, pero empezó a quedar una cosa clara, y era que Froome estaba andando más que Wiggins. Ya que en algún momento, trató de dejarlo en evidencia, después de que en dos ocasiones, en etapas de montaña, arrancó, y Wiggins no supo seguirle el ritmo a Froome. En ese Tour ganó la séptima etapa, y acabó de segundo en la clasificación general, después de Wiggins. A pesar de esta polémica, Froome siempre dejó en claro que Wiggins era el líder del equipo. Todos creían que Froome abandonaría el Sky para la siguiente temporada, pues él ya tenía casta para ser un líder de un equipo. Pero finalmente esto no ocurrió. Decidió permanecer en el Sky junto a Wiggins, para ayudarle a conseguir el segundo Tour de Francia. En los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, Chris participó en la prueba contrarreloj, en la que obtuvo la medalla de bronce, subiendo al podio junto al vencedor. Su compatriota y compañero, Wiggins, siempre Froome a la sombra de Wiggins. Sin embargo, Chris demostró algo, y es que un verdadero líder espera su momento. Una de las cosas que resalto de Chris Froome, es que no intentó pasar por encima de Wiggins. Siempre esperó que llegara el momento de ser líder. En esa temporada 2012, Froome iría como líder del Sky a la Vuelta a España. El cansancio acumulado lo llevó a quedar de cuarto en la clasificación general. Pero llegaría el momento, el momento indicado, el año 2013. Chris Froome se establecía como uno de los grandes favoritos del pelotón internacional. Froome comenzó en el 2013 con varias victorias importantes. En esa edición del Tour de Francia 2013, ante la ausencia de Wiggins, iría como líder del Team Sky. Lo cual le convirtió en el mayor favorito, para llegar en el primer lugar a París. En ese año, hubieron dos grandes revelaciones en ese Tour. Chris Froome ganaría su primer Tour de Francia. Y le aparecería uno de sus mayores rivales. Y un hombre que no le dejaría ganar nada en paz a Chris Froome. El colombiano Nairo Quintana. Nairo Quintana ese año ganó la camiseta blanca. Aunque quedó en la clasificación general de segundo a cuatro minutos de Chris Froome. Christopher Froome empezaría a resaltar. Porque en los ascensos, era muy bueno para mantener el ritmo. Y empezó a implementar el potenciómetro. Aunque ya lo venían otros haciendo, el potenciómetro se volvió una gran herramienta para Chris Froome. Él sabía que nadie subía a más de tantos vatios, X subida. Así que él, con la ayuda del potenciómetro, era capaz de mantener los vatios necesarios. Para poder terminar la etapa de la mejor forma. Esto a muchos no les cae nada bien. Pues riñe con el ciclismo antiguo. Que todo era de pulsaciones. Que todo era de pálpitos. De que si querías atacar y te sentías con fuerza, lo hacías. Pero Christopher Froome empezó a implementar esta nueva herramienta. Lo cual tampoco le quita mérito para todo lo que ha conseguido en su carrera. Llegaría el año 2014. Comenzó ganando el Tour de Oman. Y también participó en el Tour de Francia. Allí se cayó en tres oportunidades. En dos etapas consecutivas. Sufriendo una pequeña fractura en la muñeca izquierda. Esto lo llevó a abandonar la carrera. Tras ese infortunio, participó en la Vuelta a España. Froome terminaría en esa vuelta en la segunda posición. Por detrás de Contador. Tras una gran batalla entre ambos. Llegaría el año 2015. Comenzó el calendario ganando vueltas importantes. Nuevamente iría por el Tour. Siendo líder desde las primeras etapas. También ganando la primera etapa de montaña. Sin embargo, en las últimas etapas alpinas. Perdió fuerza. Y el colombiano Nairo Quintana. Segundo en la general. Le recortó bastante tiempo. Aunque no lo suficiente para quitarle el Tour a Froome. Quien acabó ganando la camiseta amarilla. Y también el mailleo de puntos rojos. Allí completaría su segundo Tour de Francia. Ese Tour de Francia. Aunque Froome lo ganó. No fue nada fácil para él. Muchos aficionados se encontraban molestos con él. Algunos de los seguidores franceses. Lanzaban insultos, escupitajos. Y hasta botellas llenas de orina en plena carrera. Sin embargo, Chris Froome supo guardar la distancia. Se mantuvo en silencio. Y hablaron sus piernas. En la Vuelta a España. Tuvo que abandonar la prueba debido a una caída. En la etapa número 11. Llegaría la temporada 2016. Christopher Froome. Nuevamente el protagonista. Empezó el año en la Vuelta a Cataluña. Allí se encontró nuevamente con Alberto Contador. Fabio Arún. Nairo Quintana. Allí entre todos estos grandes se echarían chispas. Pero esa vez sería el turno para Quintana. Que fue el vencedor final. Y Froome quedó en la octava posición. A mitad de año vendría el Tour de Francia. Christopher Froome ganó dos etapas. Y le sacó cuatro minutos al francés Romain Bardet. Christopher Froome es un contrarrelojero increíble. Pero en ese Tour del 2016. Hizo algo que para los que vimos aquella carrera. Ni parpadeábamos. ¿Cómo era que Chris Froome atacaría en plena bajada? El británico llegó a alcanzar hasta 90 kilómetros por hora. Con una particular forma de bajar. Le mató los nervios a más de uno. Era solo el resbalón de una llanta. Y podía perder hasta el Tour de Francia. Y Chris Froome se arriesgó. Ese día sacó unos segundos muy valiosos. Para coronarse campeón de ese Tour de Francia. En el 2016. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ganó la medalla de bronce. En el 2017. Llegaría un momento importante en la carrera de Froome. Ese año se consagró. Tras imponerse en la Vuelta a España. Y también ganar el Tour de Francia. Levantó los brazos en París. Acompañado en el podio. Por el colombiano Rigoberto Urán. Aunque no ganó ninguna etapa en el Tour. Salió victorioso. Y se convirtió en uno de los pocos corredores. Que logran el doblete de dos grandes. Y el tercer ciclista en la historia. En conseguir el Tour y Vuelta. El mismo año. Después de Anquetil. Y Bernal Inov. Tiempo más tarde. El ciclista británico. Fue notificado por un resultado adverso. En las pruebas antidoping. Pero el 2 de julio del 2018. La UCI cerró los procedimientos antidopajes. Relacionados con el ciclista. Dando por probado. Que el resultado anormal. Fue consecuencia de un uso permitido. Es decir. Fue dado como inocente. En la temporada 2018. Grace Froome conseguiría el Giro de Italia. Ganando dos etapas. Ese Giro Froome lo ganaría. En una escapada solitaria de 80 kilómetros. Que le sirvió para lograr el liderato. Ese año. Su actuación en el Tour. Fue buena. Pero no lo suficiente. Para coronarse por quinta vez campeón. Ese quinto intento. Quedaría en manos. Pero de su compañero. Jarein Thomas. En el 2019. Chris Froome. Soñaba con conseguir su quinto Tour de Francia. Pero poco tiempo antes del Tour. Se estrelló a 60 kilómetros por hora. Allí se rompió el fémur y el codo derecho. Y quedó fuera del Tour de Francia. Lo que le daría paso a que Egan Bernal fuera por ese Tour. Hoy en día. Chris Froome sigue esperando conseguir el quinto Tour de Francia. Como lo han hecho los más grandes ciclistas de todos los tiempos. Sin lugar a dudas. Christopher Froome. Es uno de los más grandes ciclistas de los últimos años. Y por qué no. De todos los tiempos. Si te gustan las historias. Suscríbete. Culturízate. Dale like al video si te gustó. Visita nuestro segundo canal. Se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Bye. Bye. Chau. ¡Gracias por ver!